Vamos a tomar como ejemplo el rostro de la modelo. Ella no tiene una cara cuadrada, aunque parece ser cuadrada, es el efecto de la flacidez y la grasa. Tome el mentón con su mano de una manera intercalada entre el dedo índice y el dedo medio, gire un poco la cabeza y con la otra mano masaje lentamente como en círculos, con la yema de los dedos suavemente, repita tres veces. Luego con la mano que sostiene el mentón masaje hacia adentro y repite el movimiento. Este movimiento evacúa la grasa lentamente aplicando la presión con la mano. ¿Tendrás la sensación de estar ejerciendo presión lentamente sobre la grasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Realice un círculo con sus dedos formando un puño, donde el respaldo del dedo índice irá barriendo la grasa, empujando hacia arriba. Ahora, fíjese cómo lo está haciendo la modelo y repita tres veces. Si sientes dolor es porque estás haciendo mucha fuerza. Sé cuidadoso y disminuye la presión que estás ejerciendo con los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hayas terminado, por favor, trabaja lenta. Haciendo presión con las manos hasta la clavícula, repite el movimiento tres veces. ¡Gracias!